¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi tierra querida! ¡Marta, marta, marta! ¡Epa! ¡Tira manos arriba! ¡Fuerta, marta, marta! ¡Panacitas! 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 ¡Panacias! ¡Panacitas! ¡Panacitas! Consolidando un trabajo efectivo en favor de nuestro folclor ¡Santa Lucía Producciones! Presenta a la maravilla del escenario, Getty Enrique Escamarra Con el arpa del maestro mundo Santa Trinidad Me resigno a perder tu amor, Otra vez yo lloraré por ti, Otra vez mi amor fracasará Me resigno a perder tu amor, Otra vez yo lloraré por ti, Otra vez mi amor fracasará Esperaré, sufriré al perder tu amor, Pero mañana caeré de felicidad Solo te queda resignación y nada más, Ya me perdiste, Nada puedes hacer Vete lejos de mi lado, Y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste, Déjame vivir mi vida Vete lejos de mi lado, Y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste, Déjame vivir mi vida Mi corazón a mí me dice, Ya no llores, Ya no sufras Por un ingrato arosino, Por un ingrato arosino, Que no merece tu cariño Mi corazón a mí me dice, Ya no llores, Ya no sufras Por un ingrato arosino, Que no merece tu cariño Y para que baile en Barranca, El profesor Leonel Tolentino, Y su esposa Mary Espinosa Blancas cadenas de nieve, De aguas cristalinas Negras cadenas de rocas, De tierras fecundas, En el callejón de Guaira Tierra del Indio, Cusparia, Y Mariscal, Y su piaga Y los arcasinos, Como bailan, Como gozan Hoy hay un Dios Carrasco Ferrer Arriba guaras, Y así están peruanas Mujeres, mujeres Arriba guaras, Y así están peruanas Barones, barones Barones, barones Barones, barones Abajo, abajo, arriba Ay que rico, si, si, como me gusta Barones, barones ¿Dónde están las mujeres en cajita? ¡Aplausos para Celta Lucía Producciones! ¡Vamos Ketty! Un cariño nuevo quisiera tener Amorcito nuevo quisiera tener Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Soy pasajerita en el amor Así es tonterita, vivo mejor Y si me quisieras, quiéreme como soy Escucha bien Angachino Te lo dice la maravilla con escenario Soy pasajerita en el amor Así es tonterita, vivo mejor Si tu me quisieras como yo soy Me abrieras la puerta de tu corazón Si tu me quisieras como yo soy Me abrieras la puerta de tu corazón